...prohibida, no podemos hacer eso. Muy bien, ahora retornamos al pleno del Congreso de la República. Continúa pues esta sesión plenaria extraordinaria. El congresista Daniela Bugataz, a nombre del oficialismo, acaba de señalar que si se busca reclamar derechos, pues bien, está la CTS y las gratificaciones. Esas son las modificaciones que están dispuestos ellos a aceptar. Ahora el turno del fujimorista Juan José Díaz Dios. Escuchemos. Por algunos líderes políticos, y esto evidentemente no es así, los argumentos, y más allá de estas ofensas a los jóvenes, los argumentos se dan en el sentido, señora Presidenta, que este gobierno no tiene la capacidad de garantizar que las grandes empresas no le saquen la vuelta a la ley. Nosotros, cuando fuimos presidentes de la Comisión de Trabajo, en su momento, apoyamos incluso con toda mi bancada la creación de la Sunafil, la Superintendencia Nacional de Inspectores Laborales. Y sin embargo, Presidenta, después de casi dos años, qué pena nos da ver en las noticias que los inspectores laborales están en huelga porque no le respetan sus derechos. Entonces, ¿cómo, Presidenta, pretende este gobierno decirle a los jóvenes qué garantizan, simplemente con un artículo que dice, se prohíbe, ¿no? En buen castellano se prohíbe que le saquen la vuelta a la ley. ¿Con qué autoridad pueden garantizar que eso no va a suceder? Y hablo de las grandes empresas porque ya se ha dicho hasta la saciedad que existe un régimen especial para las pymes y que en todo caso es mucho más beneficioso para los pequeños empresarios que esta supuesta ley llamada Pulpín. Por lo cual, solamente las grandes empresas serían las únicas que voluntariamente podrían o no adecuarse a esta norma. Por otro lado, señora Presidenta, no se trata de que uno pueda o no cambiar el sentido de su voto así por así. Ninguno de nosotros está sentado aquí por derecho propio, por derecho hereditario o por algún otro tipo de título. Nosotros estamos sentados aquí porque representamos a la población. Y ya no solamente podrán decir que los pocos jóvenes que salen a las calles no representan a la gran cantidad de miles de jóvenes a nivel nacional, porque hay encuestas a nivel nacional que ya nos hablan de un casi 70% de la población que rechaza esta ley y que por supuesto deslegitima que este Congreso insista, y sobre todo el gobierno lamentablemente, que insista en no escuchar lo que las calles están reclamando, lo que los jóvenes están reclamando. Es por esto, señora Presidenta, que además de la discriminación, ya viendo un poco al tema de fondo de la ley, la discriminación de tratar diferente a los iguales, solamente por razón de la edad. Eso no se puede, lamentablemente no debió haber pasado en su momento, sin embargo, insisto, nosotros representando a la población es que hemos presentado hace unos minutos un oficio en el cual retiramos nuestro proyecto de ley de la suspensión. Ha quedado claro que este gobierno no escucha, no escuchó ni escuchará de aquí hasta que termine prontamente su gobierno. No va a escuchar. Entonces está de más, después de haber atendido los discursos de algunos congresistas oficialistas, está de más hablar de suspensión. La bancada de Fuerza Popular anuncia en este momento que vamos a votar por la derogación. Y hacemos un llamado al que ahora está en calidad de presidente interino de la Comisión de Trabajo, a que ya y a los demás colegas parlamentarios, en su momento, a votar el debate y votar de una vez por todas por la derogatoria. Gracias a usted, señora presidenta, por la oportunidad, pero repito, yo creo que hay consenso por la derogatoria. Yo creo que no es necesario llegar hasta las 10 de la noche para poner fin a un tema que mantiene a los jóvenes en este momento en las calles. Dale tiempo. No es justo, señora presidenta, ver a tantos jóvenes, también policías en las calles en este momento, para enfrentar o detener la marcha juvenil. Cuando este Congreso podría, a la brevedad, quizás en dos o tres rondas más de oradores, ponerle fin a lo que ha sido la sordera del gobierno hasta el día de hoy, de no poner al debate este tema. Lamentamos, señora presidenta, que hayamos quedado mal como Congreso. Este tema está, recordemos que está agendado para la comisión permanente del día miércoles, y hemos quedado totalmente descolocados, básicamente porque su presidencia no hizo respetar el fuero parlamentario frente a Palacio de Gobierno. Pero más allá de eso, ya estamos acá reunidos, señora presidenta. Presidenta, le pido a través suyo al presidente encargado de la Comisión de Trabajo y ahí preparando, en todo caso, un texto determinado para poner al voto por la derogación, la derogatoria de la norma mal llamada Pulpín. Muchas gracias. Congresista Fernando Andrade. Gracias, presidenta. Presidenta, solo quería decir el por qué voté por esta ley a favor. Y lo hice por los 760 mil jóvenes que no habían sido considerados porque no habían terminado primaria y secundaria. Cuando se incorporó a los jóvenes, entonces... Bueno, eso ocurre en el Congreso de la República, en esta sesión plenaria, la bancada, Pujimorista, Fuerza Popular, confirma entonces que va a votar por la derogatoria del nuevo régimen laboral juvenil. Anoche, en Perú posible, la bancada del expresidente Alejandro Toledo de su partido anunciaba lo mismo. Bueno, continuamos.